Muestro Ortega, vamos con la música. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo llevo muy comprometido, pero a fuerza no, 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 no será. Y hoy resulta que me quieres mucho más de tu vida, y al dejarme casi, casi se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte te devuelvo la promesa que dejaste, ni siquiera sientas pena por dejarme que ese pacto no escondió. Por mi parte te devuelvo la promesa de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejarme que ese pacto no escondió. ¡Gracias!